Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada y esta vez a Kenobi nos tocó enfrentarnos a TCN The Coalition, esta alianza es fuerte en defensa tienen de las mejores defensas que hay actualmente, tienen varios rango 4 de hecho no sé si me tocó pelear contra algún rango 4 pero pues bueno, me tocó en la primera pelea bajar a este mollo chavos utilicé a Magic sin suicidas porque tenía otras peleas en el camino 8 entonces dije, no es necesario ponerme maestrías suicidas hubiese sido un poco más rápido obviamente de bajar a este mollo pero pues no pasa nada, una vez que usara yo el especial 1 perdón, el potenciador de una barra de poder y consiguiera mi segundo poder contra este mollo iba a ser fácil, solamente iba a tener que utilizar un poco más de poderes debido a que pues no tenía yo maestrías suicidas activas y bueno, como ustedes vieron, una vez lo logré, le logré bloquear poderes lo logré dejar sin nada, pues una vez estando en su rincón es sencillamente fácil, no tengo que preocuparme por los prompts que vaya a conseguir porque si llega a tocarle uno en el que lo va, sé que lo va a fallar pues no me degenera y se resetean y bueno, al final logramos bajarlo sin problema alguno y ahora me tocaba bajarme a este scroll chavos a este scroll originalmente me tocaba bajarlo con quake pero como yo tenía el potenciador de una barra de poder activo dije, bueno, igual y magic lo puede bajar nada más tengo que tener cuidado con el fallo que me aplica pero es muy fácil prevenir ese fallo bueno, más que nada prevenir, activarlo y esperar a que se quite y bueno, si algo me jodió un poco en esta pelea chavos porque fue una pelea larga y de hecho me empecé a preocupar un poco fue por las debilidades que me iba dejando de hecho cuando se le quitaban las debilidades perdón, cuando se le quitaban las ventajas me conseguía yo debilidades llegó un punto en el que yo conseguía hasta 5 debilidades y aparte también la dispersión mística que yo tenía activa pues me terminó jodiendo un poco si se fijaron bien ahí me activó 3 debilidades 4 ya por todas las desventajas que me iba dejando y vean nada más se convirtieron en 8 debilidades el daño que le hacía era muy poco pero afortunadamente conseguimos nuestra segunda barra de poder los desactivamos y pues si ustedes se fijaron también en el momento de que se iba a activar el fallo lo ataque mientras estaba aturdido para que se activara y pues no me golpeara y pues bueno en esta pelea no me puedo recuperar nada de vida por la que voy perdiendo y pues por eso es que estoy perdiendo bastantita vida de hecho ya perdí casi el 30% ya poquito más del 30% lo que va la pelea todo eso a puros golpes bloqueados o paradas que he llegado a hacer pues no me he logrado recuperar nada de vida entonces aquí ya le estaba yo jugando más a lo seguro y pues logramos bajarlo poquito más de minuto y medio incluso creo que fue más rápido que utilizar a Quake sinceramente y para este Dormammu chavos tampoco tenía suicidas activas por el nodo local de este en este nodo porque pues como ustedes pueden ver tengo una anticuración pasivo eso no me permite curarme entonces las maestrías suicidas no son muy recomendables aquí si vas a utilizar a un luchador que no es inmune al envenenamiento ni hemorragia y bueno como ustedes pudieron ver iba yo generando poder debido a la destreza y pues no es necesario utilizarlo la verdad siempre y cuando termines Quakeando no pasa nada ese Dormammu mientras no liberes el gancho no te activa degeneración y pues bueno fue sencillo la verdad duré bastante también como minuto y medio bajarlo a ese Dormammu porque pues era rango 3 y bueno ahora nos tocaba bajarnos a este Manthing este hombre cosa aquí se puede complicarla de hecho ahí cometí un pequeño error chavos bloqueé un golpe del combo del Manthing y vieron que generó poder afortunadamente no lo convirtió en envenenamiento porque cuando tú bloqueas golpes de Manthing y tienes ventajas activas él automáticamente las puede convertir en desventajas de demolición junto con envenenamiento entonces la neta si dije ay wey no puede ser que vaya yo a morir aquí y pues afortunadamente no me aplicó ninguna desventaja ya de ahí me puse las pilas y dije ok no puedo bloquear ningún golpe más porque pues capaz si tengo mala suerte en esta ocasión en la anterior tuve buena suerte y pues todo marcha bien chavos ya lo teníamos casi muerto había entrado la maestría de asesinato y no alcanzó a morirse con esa última conmoción tuvimos que activarle una más y pues este nos llevó casi dos minutos vieron la diferencia de cuando uno usa suicidas y cuando no pues bueno ahí el el Joao regañándome de que no utilicé a Quake en contra del Skrull y utilicé a Magic pero pues le dije que era mejor opción Magic en el punto de que pues como estaba potenciado y bueno ahora me tocaba bajarme ya los dos últimos nodos como les dije en el stream de ayer chavos me tocaba bajarme a esta hechicera suprema activé maestría suicidas solamente hemorragia recuerden que yo les he recomendado que si van a activar suicidas utilizando a Magic solamente utilicen la de hemorragia para que así terminen curándose en vez de perder vida porque la maestría de envenenamiento nada más termina perdiéndote vida con el tiempo porque pues todos despliegan con la maestría no sé no te recuerdo bien que maestría es o si es tu misma maestría de voluntad que por cada desventaja que tú vayas teniendo en ti pues vas recuperándote menos vida y bueno ya tenemos el poder bloqueado de hechicera suprema hubo un momento en el que no le bloqueé poder si se fijaron bien con mi especial 2 pero afortunadamente pues como tengo potenciador místico de recuperación de poder y aparte el Magic que tiene su habilidad de robar poder pues ya tenía prácticamente mi segundo especial a pesar de que no se había activado ese bloque a poderes pero aquí no activé el bloque a poderes y ya tenía poco más de una barra de poder casi barra y media y justamente cuando conseguí dos barras de poder le volví a tirar el especial 2 y le iba a quitar ese poder que había ganado pero pues se terminó muriendo entonces afortunadamente nos fue muy bien en esa pelea no perdimos mucha vida y ahora si cambiamos potenciadores ahora me puse potenciadores científicos y me puse potenciador de invulnerabilidad por si me llegaba a golpear es recomendable potenciador de una barra de poder porque así agilizas todo el proceso de la pelea porque pues ustedes saben que contra este magneto utilizando al Capi es una pelea super segura pero es una pelea larga entonces entre más rápido consigas tu especial 3 pues más rápido es la pelea entonces aquí esa era la estrategia chavos como bien me han visto anteriormente bajarme a este Capitán América Infinity War perdón a este magneto con Capitán América Infinity War pues es conseguir especial 3 y una vez lo consigas haces gancho para conseguir la furia y conseguir ese daño extra y bueno aquí perdí una carga esperé a tener la quinta aquí le hago parry consigo la quinta me hago para atrás hago gancho cargo la furia y listo tiro mi especial 3 de 85% bajó a más o menos que 72% le bajé algo no le bajé tanto porque pues no tengo full maestrías suicidas decidí no activarla de envenenamiento porque dije va a ser una pelea larga estoy potenciado incluso con potenciador de vida puedo perder bastantita vida entonces dije no vamos mejor a quitarla y pues aunque sea una pelea larga no importaba ya incluso hacer bastante tiempo en esta guerra chavos porque TCN en este punto ya estaban perdidos ya ellos ya habían muerto más de 12 veces creo que no sé si terminaron muriendo más de 12 veces pero ya llevaban bastantísimas bajas entonces era imposible que que perdiéramos esta guerra debido a a como hemos estado peleando en todas estas últimas guerras sobre todo en la segunda mitad era muy difícil morir la verdad en ninguna guerra ni incluso en la peor las que perdimos llegamos a morir más de 10 veces entonces estábamos más que seguros que íbamos a ganarla y pues vean ya pasaron dos minutos en la pelea chavos y apenas le hemos bajado 54% de vida les digo es una pelea larga con Capi pero es segura entonces aquí yo ya decidí empezar a bloquear más ataques de hecho desde el especial 2 que tiró el magneto decidí no arriesgarme ni siquiera a bloquearlo para que me bajara al 50% de abajo del 50% de vida para que así entrara la maestría de coraje estaba yo intentándolo pero pues conseguimos el tercer poder antes del 50% y dije pues bueno yo creo que lo voy a tirar conseguí mi quinta carga de nuevo bloqueé ese especial 1 y listo tiramos el especial 3 no recibimos un poquito más de daño pero dije no hay problema yo creo que si vamos a bajarlo sin pedo alguno todavía nos quedaba más de 2 minutos en la pelea ya lo teníamos al 27% le queda un cuarto de vida solamente y pues como les digo empecé a bloquear más golpes hacer más parries para ver si conseguía bajar abajo del 50% y pues incrementar mi daño pero pues ya estamos a punto a punto de bajarlo al 18% para que entre mi maestría de asesino recuerden que esta maestría incrementa mi daño exponencialmente sobre todo en los superataques creo creo que es en los ataques en general bueno aquí ya bajamos al 50% y aquí es donde ya debe de entrar la maestría de coraje antes de que perdiera esa carga de el capi tiré el gancho y boom especial 3 listo se murió ese magneto nos tomó bastante tiempo la verdad bajarlo pero porque pues no estaba full potenciado pero aún así pues lo bajamos a la primera que era lo importante y pues al final chavos terminamos muriendo una sola vez también esta vez fue en el grupo 3 en esta ocasión el grupo 3 creo que fue el mejor de toda la temporada si no hubiesen muerto en esta guerra se llevaban 6 guerras en 0 bajas imagínense debido a esta baja que dieron pues 5 guerras se fueron sin bajas nosotros en el grupo 1 creo que esta también fue la quinta guerra que no dimos bajas la verdad fue una excelente temporada para que no vi a pesar a pesar chavos de haber quedado en segundo lugar porque pues perdimos dos guerras importantes que no debimos haber perdido sobre todo la de New Nation esa no debimos de haber perdido esa guerra y pues desgraciadamente eso nos costó perder el primer puesto chavos y pues bueno esta fue la última guerra chavos si nada cambia en dado caso que no vaya a haber doqueos pues vamos a ocupar la segunda posición chavos si llegase a haber doqueos pues ya lo estaremos lo estaremos viendo en vivo en un rato más en Twitch chavos saben que vamos a estar unas cuantas horitas ahí en el en el stream y pues por ahí los espero chavos para ver cómo va a ser la conclusión de esta temporada ya terminaron las guerras pero pues la última palabra la tiene caba entonces a ver si encuentran a tramposos o no y pues a ver a ver cruzar los dedos de que haya doqueos y queremos el primer lugar quien sabe quien sabe todo puede suceder chavos ahí los voy a estar esperando un rato en Twitch y pues saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno chavos ahora sí nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye